Yo quisiera contarte todo lo habido y haber por acá, mientras nos divide la distancia. Quisiera que lo viviéramos juntos, como hace años, desde que nos conocimos. Sé que a diario estoy más cerca de seguir conociéndote, mejor y más seguido. Sé también que, aunque no lo parezca, te pienso y te siento aquí, desde siempre. Incluso desde antes de que pudiera darme cuenta, que eres con quien anhelo compartir lo que me queda. Pude ver el universo en tu mirar, fue inevitable no querer volar. Tanta filosofía yendo a andar, lo que los libros no me pudieron enseñar. De verde se ha pintado el mar, demorado la ilusión. La uterpe que de una isla me llegó, a darme calma, a darme inspiración. Mil canciones puedo hacer, todo acorde te va a expresar. Mil caricias siento en mi ser, cada que te tengo cerca. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza. Descubrí que me funciona el corazón, cuando te vi y pude escuchar tu voz. Te imagino muy cerquita de mi piel, ciego los ojos y te invento aunque no estés. De verde se ha pintado el mar, demorado la ilusión. La uterpe que de una isla aquí llegó, a darle partitura al corazón. Mil canciones puedo hacer, todo acorde te me va a hacer. Mil caricias siento en mi ser, cuando te tengo cerca. Mil caricias siento en mi ser, cuando te tengo cerca. Mil caminos se deben recoger, si de mi mano vas sujeta. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza. Mil cantos para el amor, son tu mirada y tu belleza.